No, no, ustedes quieren imponer una verdad que yo no voy a aceptar. Y estamos enlazados con el doctor Humberto Abanto, que entre otras cosas es abogado de Jaime Yochiyama y ha estado participando, está participando en las audiencias del llamado juicio del caso Cocteles, el juicio a Keiko Fujimori y otros. Humberto, buenos días. Nicolás, muy buenos días, un gusto estar aquí. Estoy un poco apretado de tiempo. Yo lo sé, lo sé, Humberto, que tienes que salir ahorita para la audiencia, pero, Humberto, ¿qué pasó con eso del 3 y ese gesto? Es decir, ¿no te parece que debes una disculpa tú y la doctora Yuliana Loza y hasta Keiko por celebrarlo? Es decir... No, no, de ninguna manera. Es decir, ¿por qué? ¿Acaso yo me he referido a alguien? Ahí está la grabación. No, Nicolás, yo lo que no voy a admitir es que se excentre el debate. El debate es uno solo. El señor dice que va a probar lo que cree que puede probar y que yo sostengo que no probará jamás. Y lo que yo estaba hablando con Yuliana era el cálculo de las horas de la sesión siguiente. Y era una, dos y tres. Nadie ha hablado y nadie se refería al señor. Pero, Humberto, estamos viendo las imágenes y es obvio, pues, Humberto. O sea, a mí me apena que estemos discutiendo de esto y contigo, Humberto. O sea, tú eres una persona seria, ¿no? Que argumenta que uno puede no estar de acuerdo contigo, que es lo que me pasa a mí a cada rato, ¿no es cierto? No estoy de acuerdo contigo. Pero no importa. Es decir, es que están rebajando el nivel, Humberto, sinceramente. Ustedes quieren imponer una verdad que yo no voy a aceptar. Uno, y dos. Tú dices ahí no pasó nada. Yo no tengo que dar explicaciones de mis conversaciones con la doctora Lucia a nadie. Tú simplemente decías uno, dos, tres, e hiciste el signo que se usa para referirse, digamos, despectivamente a la comunidad homosexual. La doctora Yuliana Loza, imita tu gesto y la señora se ríe. Esa es una interpretación tuya. No, no, no. Esa es una interpretación tuya. Bueno, bueno. Yo hago cargo de lo que yo hago, de lo que yo digo. Pero José Domingo Pérez ha pedido expresamente un pronunciamiento. Este ya ocurrió, va a ocurrir. ¿Qué va a pasar con esto? No lo sé, yo no estuve en esa sesión, pero voy a estar ahora en la sesión. Y si la sala me pide alguna explicación, la daré. Pero el tema aquí es que todos quieren ayudar al señor a escapar del tema central. No, pero ¿quién es? Y el tema central es... Primero no sé cuándo... No, 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 Nicolás. Pero es que yo no sé en cuál... El tema central es que el señor Pruebe, que el señor Ramón se robó a sí mismo. Claro, pero... El tema central es que el señor Pruebe, que el señor Ramón se robó a sí mismo. Mira, así como tú te aleonas porque dices que tú no hiciste nada incorrecto y no te referías a José Domingo Pérez con ese gesto, ni era un gesto donde tú estabas enumerando. En fin, yo no entiendo cuando dicen, ¿ustedes a qué te refieres? O sea, yo creo que Keiko Fujimori tiene... Ya esto debió ocurrir hace rato y lo que tenemos que enfrentar son los cargos que sostiene José Domingo Pérez y qué calidad de pruebas tiene para sustentar lo que está pidiendo como penas para esta cantidad impresionante de implicados. Y punto, esa es la discusión. Esa es la discusión. No solo tú, sino una serie de personas que simpatizan con el señor Pérez quieren presentarlo como la Virgen Manoseada y eso no es verdad. Nadie se ha metido con el señor Pérez porque a mí el señor Pérez no me ocupa tiempo. A mí me ocupa tiempo el caso. Ya, vamos al caso, Humberto. Vamos al caso, vamos al caso. Ahora, yo no creo que José Domingo Pérez sea la Virgen María. José Domingo Pérez no me ha dado nunca una entrevista, Humberto. Nunca. Y no es que no se le haya pedido. Pero tú has sido siempre partidario de la posición de la Fiscalía, Nicolás. Yo creo que con errores y aciertos el papel del equipo especial a Bajato y de la Fiscalía ha sido extraordinariamente valioso para mostrarle al país los niveles de corrupción a los que se ha llegado en la gestión pública. Yo creo que eso ha sido fundamental y que parte de eso ha sido el financiamiento de los partidos y que esto ha sido extraordinariamente valioso. Pero eso es una opinión que te puede parecer o no, pero es una opinión. Claro, yo respeto tu opinión, obviamente. No la comparto. Tienes todo el derecho de pensar como piensas. Pero creo que los hechos van a demostrar que lo que se hizo fue una repetición de los juicios de Moscú en el Perú. De los Stalin. Así es. Fue una cacería de políticos que no comparten las ideas de una corriente ideológica con gran presencia en los medios, Nicolás. Ya, pero... Que las cosas así es siempre. O sea, ¿cuál es la conclusión para ti? Sí, porque el equipo especial Abajato, yo creo que se ha sobredimensionado el caso de Keiko Fujimori, porque no manejó recursos públicos, pero igual la fiscalía tiene la convicción de que ha cometido delitos, tiene que ser juzgada por esos delitos y sentenciada o absuelta. Punto. Pero, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué Toledo resulta que es inocente y víctima? O sea, Toledo, Ollanta Humala, Susana Villarán, Martín Vizcarra, el señor Vladimir Serrón, el gobernador regional de Ayacucho, perdón, de Cusco, el señor Acurio, no sé, ¿quién más sigue en la lista? Pedro Pablo Cuchique y el propio Pedro Castillo. Escúchame, te pido un favor y te ofrezco una disculpa. Tengo que salir, pero invítame, yo voy físicamente ahí y hacemos la entrevista. Ya, voy a contar, no voy a contar hasta tres, a ver si vienes o no. No, 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 mañana si tú quieres, yo estoy ahí a esta hora. No me has entendido el chiste, Humberto Abanto, estás perdiendo el humor. No, 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 te he entendido, pero te digo para que veas que no vas a tener que contar hasta tres. Mañana, mañana. En fin, en fin, no te creo, pero está bien, siempre eres bueno. ¡Páñame, mañana! ¡Te la choco para mañana! Como decían en el colegio, te la choco para mañana. Yo te piso la babita, no hay problema. Un abrazo, cuídate. Un abrazo, Humberto Abanto.